¡Adiós! 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 Y díganme cómo le hago para dejarte pensar solo un poco Tantas lecciones que he tenido en la vida Tengo un papadeo sin vida En mi ciudad quedaré en paz Estoy llamando mi propia tumba Ya sé que se voy a triunfar En mi pistola voy a confiar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!